Sobre Don Carmelo, arrinconado está a 10 terceros, en el cuarto viene mejorando a Ficoban pero está duro en la punta, Rank, Don Carmelo 200 finales, viene intentando buscar al puntero pero Rank le gana de punta a punta, Don Carmelo a 3 cuerpos, llegará a segundo, le gana de tiro a tiro inalcanzable, Rank, el número 9, la primera del programa y primera del año En el segundo Don Carmelo, finete, Rico Alberto Sarmiento, domina Mr. López insiste Alcaid, Italian Prince por la baranda, busca el tercero, cuarto, quedó doctorísimo domina Mr. López, insiste Alcaid, en los últimos 120 metros, por fuera Alcaid da cuenta de Mr. López, está pasando a liquidar el número 7, el caballo Alcaid la segunda del programa, ganó Alcaid, segundo Mr. López, tercero Italian Prince, cuarto y última hacia el cuarto, Chocolatada, está dominando ahora por fuera Miss Urai insiste la restinga Six, por dentro, reacciona la restinga Six y vuelve cuerpo a cuerpo contra Miss Urai, otra vez en la delantera la restinga Six y a Chocolatada, a sorprender, en los últimos metros, domina la restinga Six a Chocolatada, dominó por dentro la restinga Six, sobre la Chocolatada en el cuarto quedó Gran Huracán, dominando Sr. Peras se resiste en la punta, Sr. Peras, a la carga Ward Félix para el segundo lugar, Ward Félix, el único enemigo de Sr. Peras y busca adentro, así que Sr. Peras se creció en punta y ya se hizo, inalcanzable el número 3, Sr. Peras, en la cuarta carrera del programa en el segundo, Ward Félix, tercero Sol Xavier cuarto, ahora 8 sobre Intrigante mejora bastante del fondo, Clalocudo para el tercer puesto en el cuarto va a quedar Cheray, quinto Caribe Bumbum está solo, y a 150 para la sentencia Bumbum le gana de punta a punta inalcanzable el número 4, Bumbum, en la quinta carrera para el segundo, Cheray, los galopó al 4, Bumbum en el segundo, Cheray, tercero por la parte externa, mientras tanto el Gorrión mejora desde el fondo con mi Napoleóncito, pero Montediluna está crecido en la punta el pupilo de Juan Carlos Ávila avanza el Gorrión al final, pero para el segundo lugar con el caballo Negro Villa porque les ganó fácilmente Montediluna el número 1 la primera válida, segundo el gol final Malbec contra Mellita Mellita dominando la carrera Mellita se mantiene en el primer lugar escondida, avanza por la parte central hacia el segundo con Bealma pero Mellita está crecida en la punta Bealma se lanza al final con la Macarena y por fuera Seminoles Mellita dominando la carrera la Macarena corre mucho al final pero domina Mellita la Macarena por fuera en la raya pasó, ganó la Macarena la parte central de la cancha cuando Piola se viene a la delantera Piola dominando la carrera Soy Coplero en el segundo Moni Espectacular se queda por fuera en el tercero Piola está dominando insiste Moni Espectacular por fuera pero Piola está dominando tomó el tremendo paso y aprovechó para venirse a ganar la tercera válida ganó Piola se quedó Crystal Water el tercero mejora el Gran Diamante por dentro para el cuarto a Compli domina insiste por el centro de la cancha el caballo San Nicolás San Nicolás contra Compli San Nicolás por la parte externa viene pasando San Nicolás el número 8 a ganar la cuarta válida para el 5 y 6 ganó San Nicolás en el segundo lugar está entrando y el caballo Jack Sparrow por fuera y Cambalache buscó por dentro Red Champion dominando la carrera Cambalache se sigue acercando por dentro está duro el del cachazo en la punta insiste Jack Sparrow por fuera domina Red Champion Cambalache por dentro y por fuera Jack Sparrow Jack Sparrow por la parte exterior pasó a dominar la carrera Jack Sparrow número 9 ganó Jack Sparrow segunda que ya pasó a dominar la carrera avanza Tornador ahora hacia el segundo lugar con Real Smart pero se escapa en la punta Prado del Rey el número 7 Real Smart avanza al final para el segundo Blom Wynn mejora al final para el tercero les ganó Prado del Rey el número 7 la última válida segundo Real Smart y tercero Blom Wynn